Escuchar música con un sonido perfecto y real, ¿quién no quisiera hacerlo? Hoy es posible traspasar las barreras de lo inimaginable con los sistemas de audio creados por Julián Margules. Sistemas compuestos por amplificadores híbridos que utilizan bulbos como principal herramienta. Todo empieza con la inquietud de hacer un aparato para el coche, obviamente. Entonces, busanaba, ¿te acuerdas? Era un coche que yo traía en 1970 con el radio AM y sonaba eso, bueno, del NAB, horrible. Entonces se me ocurrió hacer unas camionitas con un amplificador y para entonces mi papá me enseñaba muchas cosas. Entonces hice un amplificadorcito primero de 12 volts y con un par de busanitas, sonaba bonito. Y dije, le faltan graves, entonces me ocurrió, vamos a poner un subwoofer, vamos a hacer un amplificador estrializado. Y así fue jugando que salió después, poco tiempo después, un sistemita que le llamaron el SBM, sistema de amplificado magenta. Son amplificadores grandes de 300, 350 watts que suenan de veras, padrísimo, ¿no? ¿Y esta marca de dónde salió? Magenta, es el color natural de sonido. Ok. Es un amplificador hiper confiable, es uno de los más confiables en el mercado. Sí. Magenta, es uno de los, es el único amplificador en el mundo que trabaja en clase A con la potencia que tiene y la eficiencia que tiene por el sistema de servo de vías activo, que si quieres la parte teórica como usted te lo platico. Y tiene todas las ventajas de un amplificador de transistores y de bulbos. Porque tiene la capacidad de rango dinámico que no es común en el caso de los amplificadores de bulbos. Tiene la parte de la distorsión armónica típica de los amplificadores de bulbos, que eso es lo que hace que tenga un sonido mucho sagradable. Y tiene los niveles de distorsión tan bajos como los amplificadores de transistores. ¿A quién le vendes este tipo de aparato? Al que le gusta ver música, al que le gusta ver bien. Digamos, si a lo que has vendido, ¿quiénes han sido tus clientes como más habituales o tienes más o menos su perfil? La gente que le gusta la música y le gusta la música bien, bien reproducida. O sea, es que tengo gente, profesores de escuela, muchos profesores universitarios que juntan por años para comprarse. Y tengo magnates que no tienen de adorno. ¿Qué música sería el ideal para ponernos? Todo. ¿Y usas el iPod para reproducir música? Ese es el último juguete con el que más hemos estado peleando. ¿Por qué? El iPod, por natural, es sana del NABO. Este, pero es el futuro. ¿Cuál fue el reto de poder hacer que un iPod sonara bien en tu sistema? Nada, ya lo dijiste. El reto es... No te vas a decir cómo. Es que un iPod suene bien. De hecho, te voy a poner ahorita el iPod derechito. Para el sistema, como suena. Sienta las dimensiones del tiempo y del espacio en el sonido, en la música. Esta es la transformación del sonido. La nueva revolución del audio. Ahora, sienta la potencia. Esto ya está. Antes de pasar. tomate aquí, pues está perfecto.